Música Bueno gente de la Torrilla aquí en nuestra ciudad Bueno somos del medio rollito ciudad.net Bueno por ahí estuvimos viéndole a Stan Contanos un poquito que has llegado aquí a la ciudad Bueno yo soy de la Torrilla Hago artesanías en macramé Es un arte de hacer nudos Es muy antiguo Es todo con nudos hechos a mano Se hace generalmente con hilo de algodón También se puede hacer con hilo de yute y otros materiales Bueno hago espejos, hago cortinas Hago muchas cosas a pedido Almohadones, llaveros Es muy variado El nombre de mi emprendimiento es Big Macramé Me pueden encontrar en Instagram Y bueno los invito a que pasen a mirar Y conozcan un poco más Bueno aprovechamos entonces para que nos dejes tu nombre y apellido Un número de teléfono para que la gente pueda contactarse Bueno mi nombre es Giovanna Mi número de teléfono es 351-7513-796 Ahí me pueden escribir O contratarme por Instagram Es bit.macramé Muy bien por ahí Bueno la verdad que Bueno como te recibe la ciudad Digo porque por ahí estamos muy cerca Y hay gente acá que también va cuando hay ferias allá Sí, sí, sí Muy lindo Por ahora es mi primera vez Así que hasta el momento todo perfecto Y bueno vamos a volver seguramente Bueno, bueno Como siempre el agradecimiento a ustedes por la atención para nosotros Bueno, bueno Gracias Hasta ustedes Gracias Gracias Chao